Efectivamente, José Antonio, alegría total acá, justamente, en la casa del campeón del fútbol guatemalteco. Vamos a estar con voces de protagonistas. Hay un protocolo acá que nos dice ahí la gente de la federación. Así que vamos a platicar con la Toña, José Márquez. Quien va a estar con nosotros a través de 13 Visión. A ver, vamos a estar con José Márquez, pues que está aquí con gran felicidad. José, un gusto saludarte, he venido a 13 Visión. Se consigue el objetivo, ¿no? Se representa a Guatemala. Sí, complicado, la verdad que sufrimos bastante. Antigua es un equipo grande del país, ha conseguido muchos títulos, tiene buenos jugadores. Supimos plantear el partido y gracias a Dios ahí está el resultado. ¿Qué te gustó del equipo en este partido? La entrega, el amor a la camisola que le tenemos, el respeto que le tenemos a toda esta afición que siempre nos ayuda a ganar aliento. La verdad que muy contento, agradecido contra esta gente, como te digo, por todo lo que nos ha dado. Espectacular ver así el estadio, el apoyo total al campeón. Sí, es lindo ver el estadio así, ojalá que sea cada domingo que tenemos partido aquí, que nos ayude a ganar los partidos, que confíen en nosotros que estamos trabajando para conseguir cosas grandes. Y en lo personal, ¿seguís cosechando triunfos interesantes acá en este cuadro? Gracias a Dios, la verdad que es una gran bendición de los dos años que estoy aquí. He recibido un montón de alegrías y espero seguir trabajando para ver un poco de todo lo que me han dado. ¿A quién le dedicas todo esto vivido acá en Huasta? Adiós, a mi familia, a mi esposa, a mi familia en Petén. La verdad que agradecido cuando han estado en las malas y ahora ojalá que estén felices por esto. Felicidades, señor. José Márquez, ahora vamos a escuchar a Ángel Rodríguez, al bombardero Ángel. Felicidades, Ángel. ¿Se consigue algo que se tenía como objetivo en este inicio de campaña? Sí. Estos partidos, pues, con las mínimas se logran los objetivos. Dice que después vamos a hacer un partidazo allá en Antigua. Nos ajusta para lograrlo hoy acá en casa. Partido muy cerrado en todas las líneas, donde se saca a puro punto honor. Jugadas, así como esa última, que dejaba lo que es el corazón, literalmente lo que es el terreno de juego. Donde ya no tenés piernas para seguir, pero por las ganas de querer hacer bien las cosas. Das todo, la intentás. Bueno, el portero, pues, se tira, la detiene. Pero con esa nos ajusta para lograr el objetivo. Ahora, pues, misión cumplida. Una historia más en lo que es la institución. Un proyecto que poco a poco se ha ido levantando. Y hacia ello, pues, ahora mismo se ha tenido ese boleto que, por categoría, por deseos, por inspiración. De cada uno de los muchachos. Asimismo, lo que es el cuerpo técnico, directiva y afición, pues, se ha logrado el objetivo. Y nuestras familias también, que están siempre pendientes de nosotros y saluda a la distancia. Hoy no notas, Ángel, pero tu gol al final le cuentas allá. Mira que en la cancha de ellos le da ese gran paso. Si viste el esquema que nosotros presentamos, pues, es un esquema donde tenemos que sostener ese gol que metimos en lo que es. Es un gol antiguo, un gol que nos basta como para poder obtener el resultado. Si ves lo que son las jugadas, fueron mínimas. Un partido que fue muy cerrado, donde presentamos un buen bloque para poder sostener lo que era el juego. Nos basta con ese gol. Y gracias a Dios, pues, ahorita lo logramos. La felicidad grande que se tiene, pues, es insostenible. Y asimismo, lo que es la afición, sin duda alguna, pues, ahorita está contento. No digamos nuestras familias. Último, Ángel, te observan a nivel nacional en Trecevisión. ¿Qué le hiciste a la gente que te mira allá en Honduras, que está acá en el estadio y fuera del país? ¿Qué le dice el bombardero Ángel Rodríguez? Antes que nada, pues, por la oportunidad que da el canal, pues, de poder llegar internacionalmente, pues, saludar lo que es a la distancia toda esa gente que está fuera del país. Aquí mismo lo que es Guastatoya, que por una u otra razón no puedo venir. Y esta gente que se llegó aquí al estadio, pues, para ellos y mi familia allá en Honduras, pues, mis hermanos, Edwin, Ariel, Tania, mi papi, mi mami, y a mis amigos que están siempre pendientes de la institución también allá en Honduras, pues, decirles que, gracias a Dios, misión cumplida fue un objetivo más de lo que es la institución. Disfrutarla ahorita aquí en el terreno de juego, porque el domingo es otra historia, con ellos mismos, ahora, pues, de visita, y esperamos seguir por esta misma hacienda allá en lo que es el torneo local. Felicidades. Gracias. Ahí están las palabras del bombardero Ángel Rodríguez. Con esto terminamos acá a nivel de gramilla.